Y usted ya sabe, el segmento de Simplemente Movimiento es un clásico de este programa. Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que lo que vamos a ver hoy es un testimonio de dos hermanas. Dos hermanas que casualmente comenzaron juntas a hacer gimnasia. Empezaron la clase perdiendo peso y bajaron considerables kilos. Así que vamos a ver la entrevista con ellas y vamos a ver también un poquito de la clase perdiendo peso. Pamela, no me digas todavía cuánto bajaste porque yo a simple vista te veo mucho, muchísimo más flaca. Simplemente mirando a Lía quiero que le cuentes a todas esas chicas que están ahí, en el umbral de empezar. ¿Cuál fue tu clic, tu decisión, tu momento en que vos dijiste, bueno acá empiezo a cambiar y empiezo a perder peso y empiezo a mejorar mi cuerpo y mi físico? Bueno, la verdad es que yo quería, dije, llegó un punto y dije quiero cambiar. Y bueno, como ella ya venía y estaba viendo los resultados que ella tenía, dije, es el momento. Y empecé y la verdad no me arrepiento porque no pensé nunca jamás que iba a poder bajar tantos kilos y verme... Todavía no digas, todavía no digas, lo dejamos en suspenso. En suspenso. Mariela venía cerca, tu hermana de ella, todavía no digas cuánto bajaste. Pero así como ella definió cuál fue el primer paso, cuál fue el tuyo, el indicador, el que te dijo un día, te golpeo la puerta, hoy empiezo a entrenar. Bueno, a mí lo que me pasó fue que me hice unos estudios de rutina y me dieron bastante fuera de rango para la edad que tenía. Entonces eso como que me hizo, no, acá está pasando algo que hay que reestructurar exactamente. Sí, y eso fue lo que me hizo darme cuenta que tenía. Y en ese mismo momento fue cuando llegaron acá a Resistencia y entonces dije, esta es mi oportunidad. ¿Cuántos kilos perdiste vos? Decime primero. Yo 12 kilos y medio. Te felicito, realmente, es muy bien. ¿Y vos cuántos perdiste? 21 kilos. Increíble. Felicitaciones a las hermanas. Ahora sigan con el taller. Muy linda la entrevista con las hermanas Moter. Y viste también las fotos, qué interesante. La gente del Chaco tiene muy buena onda, así que gracias a todos ellos. Y para vos, que todavía no comenzás el gimnasio, estamos ya a diciembre, ¿sí? Para algunos empiezan las vacaciones y la alternativa es justamente comenzar el gimnasio. Para todos estos que quieren venir, estamos en tres direcciones. Dos en Corrientes, que es Santa Fe Esquina Río de la Vía, y tres de abril, 1055. En Resistencia Chaco, estamos en Juan B. Justo, 1025. El gimnasio Performance te da muchas facilidades, como por ejemplo, este carnet. Este es tu carnet identificatorio. Vos te inscribís y lo tenés. ¿Cuáles son las facilidades con este carnet? Podés irte a cualquiera de los gimnasios, mostrando tu carnecito a cualquier horario. Así que creo que no tenés excusas para acercarte al gimnasio Performance. Acordate que el Facebook, para cualquier duda, es Perdiendo Peso, así de simple. Y esta noche, el gran cierre con todos los profesores acá, alumnos del gimnasio. Hacemos una fiesta para despedir el fin de año. Hasta la próxima.